Bueno, como suele decirse, lo complicado no es llegar sino mantenerse, ¿no? Ahí arriba. Sí, sí, la verdad es que vamos para la jornada 15 y estamos en lo alto de la clasificación. Para nosotros, como dije en la rueda de prensa después del partido del otro día, es bonito estar ahí en esta posición, es muy bonito para nosotros, pero al mismo tiempo es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque más arriba de esto no hay nada, por lo menos hasta junio. Entonces, el objetivo es mantenernos ahí el mayor tiempo posible, sin ser tampoco algo que nos quite el sueño, porque es algo anecdótico en esta jornada estar primeros. Lo que queremos es llegar a final de temporada, pues, en lo más arriba posible para que la temporada, pues, dure cuanto menos, un mes más. No sé si esta semana los temas a tratar en entrenamientos, pues, sobre todo en entrar en el partido, un poco tan, digamos, a tratanados por otro día. Sí, bueno, al final, cada semana hacemos repaso de lo que va sucediendo en el partido, ¿no? Siempre, a principio de semana, analizamos nuestro propio partido, hablamos sobre las cosas a mejorar y sobre las cosas a seguir haciendo bien, que creemos que hacemos bien y en el momento en que, bueno, a principio de semana hacemos eso, pasamos ya al planteamiento y a las ideas del siguiente partido. Pero, bueno, estamos ya viernes y nos toca pensar en Mourrense. ¿Qué va a pasar ahí? Pues, mira, tenemos a Primo, tenemos a V por tarjetas, tenemos a Uña y tenemos a Alert. Lo único que se pierde por sanción es V, los otros es por lesión. Robert, que hoy hizo algo con el grupo, pero que es duda hasta el último momento y con esto tenemos 15 jugadores del primer equipo para ser convocados. A partir de ahí miraremos si Robert finalmente puede, podemos tocar con él o si por contra tenemos que tirar del hútbol. ¿Pero Primo qué tiene? Primo salió el otro día, bueno, conmocionado también por un golpe, está de baja y pendiente de pruebas, además de que tiene la quinta tarjeta. ¿Y Uña? Uña estaba con molestias, ya venía arrastrando molestias en las últimas semanas. La semana pasada, con tres partidos en domingo, miércoles, domingo, no fue una semana normal. Entonces no tuvo el tiempo suficiente para descansar y al final jugando dos partidos en escasos tres días pues se resintió para el domingo. Y entonces los servicios médicos tomaron la decisión, o tomamos entre todos la decisión, de que es mejor que no fuerce porque podría ir a más. Por tanto, no va a estar cada uno. Claro, 15 jugadores en el primer equipo. ¿Me miramos a hablar de una plantilla corta pero competitiva? No, bueno, a ver, yo creo que esta situación que tengas cinco bajas en un partido es algo excepcional, por decirlo así, vamos, al menos no son bajas importantes de lesión de largo tiempo, ni mucho menos. Evidentemente, teniendo una plantilla corta, pues sí que si se te da esta situación, pues lo vas a notar, pero al ser plantilla corta, pero todos aptos y capacitados con un nivel que hace un grupo homogéneo, pues tampoco es nada del otro mundo. Además, la competición te permite hacer tres cambios. Sí es cierto que los jugadores que tenemos de baja esta semana, pues nos van a condicionar un poco el tipo de convocatoria, porque normalmente el entrenador o el cuerpo técnico lo que hace es hacer convocatorias lo más compensadas posibles en cuanto a jugadores, previendo lo que se puede dar a lo largo del partido. Quiero decir, un portero siempre viaja, de esos 16, a partir de ahí los cuatro que van son gente, en función del tipo de partido que tú pienses que vas a tener, o más ofensivo o más defensivo. Al final siempre buscas un equilibrio. Y al tener ciertas bajas, pues sí que nos condiciona un poco el tipo de gente que vamos a tener para tomar decisiones. Bueno, habrá que preparar el partido un poco más, con alguna variante por si pasa cualquier cosa fuera de lo normal, pero nada que nos vaya a complicar demasiado el partido. Y Torre-Laurense, bueno, igual que no sé si lo ves un poco venir a menos, empezó ahí a Río, a no sé qué espera hacer o qué análisis hace. Bueno, pues es un equipo que pese a ser recién ascendido, se ha reforzado muy bien, con jugadores que tienen nombre y que tienen experiencia en otras categorías. Renan, que el año pasado estaba en el Silway, que ya venía de jugar en Liga Profesional en Holanda, jugadores de otro nivel, ¿vale? Y un campo grande, un equipo que tiene gente muy rápida por bandas, en un campo como es Ocouto, que es el propicio para eso. Además, la información que tenemos y las imágenes que pudimos ver del campo es que no está en las mejores condiciones y, bueno, en función de eso, pues nosotros vamos a plantear el partido que creemos que es el más conveniente para traernos los tres puntos.